Bueno, entonces hay algunos factores que causan una mortalidad muy alta en algunas granjas y es bueno que nosotros la analicemos y podamos entre todos sacar algunas recomendaciones para tratar de disminuir tanto la mortalidad perinatal y predestete. Aquí es donde tenemos un alto índice de mortalidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Dijimos que es bueno trasladar las cerdas por lo menos 4 o 5 días antes de los galpones de gestación a maternidad. ¿Por qué lo hacemos? Uno, porque la hembra tiene que ambientarse, o sea, es otro ambiente, le estamos cambiando de ambiente. Las jaulas son diferentes, los comederos son diferentes. Generalmente en gestación, aquí en Santa Cruz no tenemos comederos y en las salas de maternidad sí tenemos comederos. Entonces también tenemos que hacer algunos manejos de las hembras. Por ejemplo, del tema de la dieta laxante. Una hembra con el estómago lleno va a tener problemas al parto. Entonces, ahí nosotros aplicamos una dieta laxante y necesitamos que la cerda esté algunos días antes dentro de la sala de maternidad. Para que no quede volando, ¿en qué consiste la dieta laxante? Simplemente en mezclarle el alimento de gestación que está comiendo en gestación, porque le traemos con ese alimento. Si ella está comiendo 3 kilos, el 50% le seguimos dando de alimento de gestación y el 50% sustituimos por afrecho de trigo, que tiene bastante fibra. Entonces, eso va a hacer que vacíe el tubo digestivo. Eso es lo que hacemos en todas las granjas. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Si tienen algunos problemas sanitarios o tuvieron problemas sanitarios dentro de la maternidad, eso tienen que evaluar. Muchas veces es necesario utilizar un antibiótico de acción depósito, como se llama ahora, o larga acción, al momento que la hembra entra a la sala de maternidad. O sea, podemos utilizar una oxitetraciclina de acción depósito. Eso tiene un rango de gesto entre 5 a 7 días. Esta cerda va a parir en 4 o 5 días más. Entonces, cualquier problema que pudiese tener al parto, quedarse un pequeño guágulo, un pedacito de placenta, nos va a ayudar en tanto nosotros podamos hacer un buen manejo. No es rutinario poner un antibiótico a la hembra a la llegada a la maternidad, pero si quieren tener alguna precaución o si tienen antecedentes de algunos problemas sanitarios dentro de la maternidad, posiblemente la mortalidad por diarreas, neumonía, fue muy alta en los lechones en el anterior ciclo, es necesario colocar un antibiótico. Les vuelvo a repetir, no es un manejo rutinario. Lógicamente que esa hembra viene bien bañadita, bien desinfestada. A los 100 días, acuérdense que en nuestro plan sanitario le colocamos un antiparasitario interno y externo, que puede ser, dijimos, una ivermestina o puede ser una doramestina. Las salas se supone que están limpias. Tuvimos un tiempo entre un lote y el otro para hacer la limpieza, para hacer la desinfección. La gente de la maternidad está con todo el material esperando para que entren estas hembras y ya nosotros podamos empezar con el nuevo ciclo de partos. En lo posible, si manejamos registro, dijimos que tenemos que hacer una inducción, que lo vamos a hablar más adelante. Solamente como datos, ahí tenemos algunos parámetros de los animales, tanto en manejos intensivos como extensivos. Fíjense a grandes rasgos que los asfixiados son en mayor número en las granjas extensivas, tomando en cuenta que estos animales no tienen una atención del parto. En las intensivas son menores. Las bajas viabilidades son mayores en las granjas intensivas, porque estamos manejando una genética que nos va a parir más lechones. No podemos esperar que una hembra vaya a parir 15 o 14 lechones y que tenga altos pesos. Sin embargo, en las granjas extensivas las hembras paren 8 o 10 y los pesos son mejores. Los hambrientos, hay más en las granjas intensivas. Estamos manejando solamente con alimento y con leche, esos lechones. No pasa lo mismo en las extensivas. Las diarreas, lo mismo, por el hacinamiento que hay dentro de la sala de maternidad, son mayores. Sin embargo, en las granjas extensivas los animales tienen acceso al pasto, tienen acceso a la tierra, hay hierro. Están al aire libre y las posibilidades de que puedan tener diarreas o neumonías son menores. Canibalismo, lo mismo, por el estrés hay más en granjas intensivas. Y algunas otras causas de mortalidad que van a ser mayores en las granjas extensivas. Es importante que cuando nosotros llegamos a la maternidad no se olviden que ustedes han hecho un trabajo muy, muy grande. Primero están las inversiones de infraestructura, después las inversiones en las chanchillas, en los berracos, el trabajo previo que han hecho en la preparación de las chanchillas, en la gestación. Bueno, no puede ser que los partos no nos vayan muy bien. Entonces, ahí tenemos que empezar a aprender un poco qué cosas podemos hacer como técnicos. Fíjense, aquí hemos puesto tres columnas, o sea, los lechones que se mueren antes del parto, durante el parto y después del parto. Lógicamente que nos interesan los que se mueren durante y después del parto que los podemos salvar. Los que se mueren antes del parto, con ellos no podemos hacer nada, pero de todas maneras tienen un cambio de coloración, están más oscuros. Ya hay muchas veces olor por la propia autólisis que sufren dentro del trasto reproductivo de la hembra. Hay evidente falta de desarrollo, no están bien desarrollados. Y cuando vemos, entramos a las maternidades, están detrás de la cerda, esos no se mueven. Los que mueren durante el parto, hay mocos sanguinolento en la tráquea, las heces pueden estar de color amarillo o marrón. Lo importante es que los pulmones se hunden. Entonces, si ustedes hacen una necropsia abreviada, o sea, simplemente un corte, sacan los pulmones y los botan a un recipiente con agua, esos pulmones se van a hundir. Eso quiere decir que esos lechones definitivamente no inhalaron aire. Los botines de gelatina están intactos y la posición detrás de la cerda tampoco se movían. Pero fíjense en estos otros. Los pulmones flotan. O sea, si hacen el mismo ejercicio y ponen a un recipiente con agua, esos pulmones van a flotar. ¿Qué quiere decir? Que el lechón respiró. Entonces, no tuvo la suficiente cantidad de aire para poder sobrevivir. Pero si había una tensión de parto adecuada, ese lechón simplemente limpiándole las mucosas del hocico y haciéndole un pequeño masaje en el tórax podía sobrevivir. En el estómago ya puede contener algún líquido, los botines están gastados, hizo el intento de moverse y la posición no siempre está detrás de la cerda. Posiblemente el lechón ya se movió. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que cuando entremos a la maternidad, muchas veces el maternero se va a ver tele o está trabajando. Hoy día los teléfonos celulares nos perjudican mucho en las granjas. El maternero puede estar haciendo otra cosa. Y cuando llegamos nos dice, ¿sabe qué? Esta cerda parió 15, pero mira, apenas 9 nacieron vivos. Entonces, si ustedes la primera vez agarran 2 o 3 lechones, sacan los pulmones y botan al agua y le dicen, mira, ese lechón estaba vivo. Entonces, la siguiente, ya ellos van a tomar en cuenta que el veterinario hace su trabajo. De lo contrario, ustedes van a entrar. ¿A cuántos nacieron? A esta vez nacieron 10, doctor. Pero 5 nomás vivos. La siguiente, mire, doctor, no sé qué ha pasado con esta cerda. 12 lechones bonitos, toditos muertos. Ese es un cuento normal que van a escuchar en las granjas. Pero si ustedes la primera vez hacen el trabajo, entran a la maternidad, hacen una pequeña necropsia, además les va a servir para el tema sanitario. Hemos dicho que el plan de vacunación lo vamos a hacer, lógicamente, viendo las lesiones que vayan a tener los animales. Entonces, si ustedes hacen bien ese trabajo, lógicamente que no van a tener mayores problemas. Bueno, aquí vamos a tener dos grupos de lechones, los de lechones del tipo 1 y los lechones del tipo 2, los que nacen muertos, lógicamente. Los del tipo 1 son los lechones muertos antes del inicio del parto, tienen un aspecto estorpeado, o traposo, como lo llamamos, y eso viene del autólisis, que, o sea, los lechones murieron adentro. Los del tipo 2, los lechones muertos durante el parto debido a asfixias, no hubo la asistencia del parto, aquí tiene que quedarnos claro esto, y lógicamente ya son lechones con una conformación y un peso adecuado. Entonces, eso también nos va a servir para darnos cuenta cómo se está trabajando en la maternidad. Les decía en maternidad, vale la pena tener un buen maternero, pagarle bien porque se va a pagar el suelo. El 70-80% de los lechones son del tipo 2, o sea, que nacen vivos y se mueren por falta de asistencia en el parto. Y de esos podemos hablar 9 de cada 10 lechones. Si hacen número, son camionadas de animales, dependiendo del tamaño de su granja, que los estamos dejando morirse después de haber hecho un trabajo previo de más de un año. Entonces, tomemos en cuenta estos aspectos para que nosotros podamos llevar de forma adecuada nuestro trabajo. Aquí hay un cuadro donde estamos mostrando la influencia del número de partos en la presentación de nacidos muertos. Siempre les comenté que 6 partos es la garantía que nos da la empresa genética, o sea, eso es lo que tenemos que tratar de que los animales lleguen hasta el sexto parto, con un buen manejo, que no se nos caigan el primero o el segundo, porque eso sería una pérdida. Y a partir del séptimo, fíjense que ya empezamos a tener mayor número de nacidos muertos por camada. Por eso es que es necesario hacer esa reposición cuando hablamos del 30% al sexto parto. Sexto parto y sacado. ¿Van a encontrar cerdas en algunas granjas con 12 partos sí van a encontrar? ¿Que siguen funcionando bien? Siguen funcionando bien, pero son rarezas. Cuando nosotros queremos mantener constantes nuestros índices o técnicos, no tenemos que jugar a la suerte. Llega al sexto parto y descarten ese animal. Esto es el cuadro, los nacidos muertos según la duración de gestación. Lógicamente que hay menor número de nacidos muertos a los 114 días, con menos días o más días hay mayor número de lechones nacidos muertos. Entonces dejemos dos menos, dos más. O sea que si la celda pare dos días antes no va a pasar mucho. Si pare dos días después tampoco, pero si ya está en un día 117, 118, empiezan a preocuparse, metan la mano, vean que posiblemente algún lechón está trancado o algo está sucediendo con esa célula. Esto es según el número de nacidos totales. Creo que el récord registrado es 24 lechones. Naturalmente que si nosotros tenemos 24 lechones, no puedo esperar que una cerda me vaya a gestar 24 lechones y que me vaya a parir con un peso superior al kilo. Entonces también los descartados van a ser muchos. Lo ideal es que pargan 14 o 15. Estos otros, este extremo de que paran 18 o 19 simplemente nos va a llevar a descartar mayor número de lechones o a sacrificar mayor número de lechones porque los pesos van a ser muy bajos. Nosotros necesitamos lechones de 1.3 o 1.5 kilos. Esos son lechones viables. Entonces yo prefiero que una cerda me para 13 o 14, pero con 1.3 o 1.4. Que me vaya a parir 20 pero con 800 gramos. Se me va a morir más de la mitad. Me va a dar más trabajo. De repente no tengo dónde colocar esos lechones y se me complica la situación. Hoy día se habla de cerdas hiperprolíficas pero esas son que paran 15, 16, máximo 17 con pesos superiores por lo menos al kilo. Esos los podemos acomodar y dejarla a la hembra con 13 o 14 para que no haya un efecto contradictorio o un efecto que sea contraproducente en el siguiente parto. Otra vez, lechones nacidos muertos por parto. Siempre vamos a tomar máximo el sexto parto. Este es un cuadro que van los intérvalos de parto. Fíjense, las hembras primerizas, los tiempos, o sea, desde el primero hasta el último, 86 minutos. Del segundo al cuarto parto, sube a 180 y del quinto al sexto, baja un poco a 141. De lechón a lechón, las hembras de primer parto son más rápidas en el parto, 12 minutos en promedio. De 2 a 4, 15 minutos. Y de 5 a 6, 21 minutos. Ahí están las variaciones. ¿Qué es lo recomendable? Que cuando se empieza a producir el parto, tengamos a mano un decomotón. Es un medicamento sintético, muy parecido a la oxitocina. Entonces, esto nos va a ayudar a que vayamos regularizando los partos. Pero, no se debe utilizar este medicamento sin antes nosotros comprobar que el canal del parto está expedito. Si pasa más de 15 minutos entre lechón y lechón, ya tomando en cuenta esto, si están hablando de una hembra de 5 a 6 partos, esperen unos 25 minutos. Entonces, metan la mano con un guante. Si el canal está limpio, pueden utilizar este producto. De lo contrario, no es recomendable. Puede ser que haya un lechón trancado y esté en mala posición. Si ustedes colocan el producto, la hembra va a empezar a pujar y puede tener algún tipo de lesiones. Estos son los factores de riesgo que modifican el nacimiento de los lechones. Entre primero y segundo parto, hay un riesgo del 15%, que es bajísimo. Por eso tenemos que hacer ese tipo de reposiciones. Entre el tercer y cuarto parto, 25%. 5 al sexto parto, 35%. Más de 7 partos hacia adelante, 45%. Y ahí empezamos a sumar más 30, si es que los nacidos muertos, el número de nacidos muertos en la camada anterior, y más un 15% si el tamaño de la camada anterior era igual o superior a 12 lechones. Todos estos factores van a hacer que nosotros empecemos a tomar en cuenta cuál es el comportamiento reproductivo de cada una de las células. Estas son algunas causas, las más comunes de mortalidad en los lechones dentro de la maternidad, bajo peso corporal inicial, por eso nos interesa que la genética nos vaya a ayudar y nos vaya a ayudar la nutrición. Falta de reservas energéticas, pobre regulación de temperatura, falta de aislamiento térmico, fuerte competición de compañeros por el calostro, un animal que no calostra no va a sobrevivir bien, cerdas en condiciones excesivas y torpes, suelos y jaulas inadecuadas, y algunos otros que vamos a seguir marcándolos juntamente con ustedes. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Vamos a retornar aquí y vamos a ir analizando uno por uno estos temas. Gracias.